Cuentos del Timonel es el primer documental de Eduardo Montes Bradley, referido a un intelectual vivo, Osvaldo Bayer. Este documental no busca inmortalizar al autor de La Patagonia Rebelde, sino encontrar al Bayer Timonel y conscripto, al Bayer que se exilia y se desdibuja entre las sombras de un pasado que regresa para enseñarnos algo nuevo. Los cuentos del Timonel, dijo Clarín, buena. La Nación, buena. Página 12, buena. Bueno, bienvenido Eduardo Montes Bradley. En el cine Cognon se entrenó, ¿está bien la de acá? Bueno, a ver, arranquemos. ¿Por qué elegiste Osvaldo Bayer? Yo suelo decir de alguna manera, creo no equivocarme, que no es uno el que los elige, sino que son ellos los que lo eligen a uno, sin directamente pararse enfrente de uno y decir yo quiero que hagas una película. Son los temas que andan por ahí, que los seducen a uno y ergo lo eligen. ¿Qué es más cómodo? ¿Trabajar con escritores que ya no están, dicho esto en forma física en este mundo, o trabajar con autores vivos? La primera vendría a ser un documental de Forense. Es muy fácil, uno puede cortar, dissectar, cambiar, trasplantar, irse, no se quejan, sin anestesia, no devuelven, no hay una devolución. Aunque eso también es tramposo, porque sí hay una devolución, porque tu propia conciencia te dicta ciertas cosas a través de la lectura. Y tenés a todos los lectores, ¿no? Que, digamos, de alguna forma creo que son muy críticos con todo el material que se publica. También pasa con los que están vivos. Bueno, ahí lo tenés in person, y Bayer, por lo que yo sé, es un señor bastante quejoso y bastante crítico de todo material que aparezca sobre él. Además, creo que de las 14 películas que hizo, es bastante duro, bastante serio. Cuando pacta una cosa, es eso lo que quiere. Yo leí que de la única que está conforme, corregime que vos sabes mucho más, que yo seguro es de la Patagonia Rebelde. Yo creo que sí, y espero creer que de la mía también. No, bueno, de la tuya no conozco la opinión de él, pero digo... Él está contento, con lo cual me siento tranquilo. Claro, qué examen ese, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Le pusiste la peli y te sentaste a ver qué pasaba? ¿Cómo fue eso? En la casa de un amigo, de León Rossigner, nos sentamos a verla y él la vio y se rió, y le gustó, y además, después de eso me pidió copias para sus hijos, lo cual es un índice de que la quiere mostrar, de que la quiere ver. Hubo varios indicios que me llevaron a creer que estaba contento. Cuando tratás un tema de una persona que está viva en este caso, vos supongo que tenés un esquema de guión, pero a medida que vas reporteando al sujeto del documental, supongo que va cambiando muchas cosas, ¿no? Yo no tengo ningún esquema de guión. Yo no tengo ni idea cómo va a ser la película cuando empiezo. Vos prendés la cámara y vamos a ver qué pasa. En el caso de los muertos gloriosos, de los mármoles con los que trabajé antes, simplemente un testimonio me fue llevando a la mano del otro. Un amigo a la mano de otro, hasta que uno menciona un detractor de la imagen de, y entonces recurro a ese, y ahí se empiezan a armar los argumentos y las discusiones en la moviola. El guión se arma en la moviola, no hay guión previo. Y en el caso de Bayer también fueron repetidas visitas mías a su casa en Alemania. Bueno, la primera fue en realidad en un hospital, él estaba muy enfermo, en Badenweiler, en la Selva Negra, cuando yo lo fui a entrevistar por el tema de Osvaldo Soriano. ¿Fue ahí que se disparó el tema de hacer este documental? Ahí lo que yo hice fue conocerlo a él fuera del contexto argentino, porque dentro del contexto argentino es una cosa, fuera del contexto argentino es otra. Y eso es algo que yo conozco, porque yo dentro del contexto argentino soy una cosa y fuera del contexto argentino soy otra. ¿Divisa fuera vos? Sí. Entonces, cuando yo me encontré con ese Bayer, me pareció un Bayer muy humano, muy permeable, versus la imagen del intelectual impermeable, frente a las cámaras, al discurso. Sí, a sus artículos, periodistas. Claro, son serios, claro, porque el problema es serio y porque la ocasión lo requiere, pero cuando estás caminando por un bosque nevado en el medio de la Selva Negra y te empieza a contar sus historias de la adolescencia, de repente decís, bueno, ¿por qué no nos vemos otra vez? Y la próxima vez vas con una cámara, y la tercera vas con dos, y te vas instalando en la casa, y ya tenés un cuarto. Y te metiste, le hiciste de Truman Show. Claro. La mujer cocina maravillosamente bien, el lugar es espectacular. ¿Cuánto tiempo estuviste grabándolo? Un año y medio. ¡Guau! Bastante. Debe tener un material muy interesante. Mucha paciencia, digo, también por parte de él, ¿no? Como anfitrión. Sí, y además considerando que no siempre estaban condiciones de hablar. Había momentos en que estaba cansado, momentos en que yo realmente, no sé cómo se me ocurrió hacerlo bajar de un auto en Alemania Oriental, en un bosque, nevaba, hacían 22 grados bajo cero, y yo le dije, no me haces el favor de caminar por el bosque. Y él dijo, sí, cómo no, todo sea por el cine. ¡Fa! Se volvió a la puerta, empezó a caminar por el bosque, y estuvimos filmando media hora, cinco latas de película. Y de alguna manera ahí lo convertís en actor, porque le pedís que accione determinadas situaciones... Es verdad, es cierto. ...que en un documental uno no estaría acostumbrado. ¿Vos manejás toda esa parte desde la entrevista hasta la dirección de acciones? Sí, sí, sí. Todos sos vos. Sí. O sea que como director también debes ser agotador, porque si serás periodista. Digo, en un documental es diferente el rol del director, ¿no? Es muy intimista. Es decir, termina siendo dos hombres solos. Incluso la intervención de una tercera persona en ese tipo de relación modifica las circunstancias y ya no es lo mismo. Sí, claro. Porque en la intimidad y la confianza que se desarrolla entre el director y el protagonista en este caso, con la injerencia de un tercero, ese tercero se transformaría en el tercero en discordia o en el antagonista, porque es un testigo ocular, está ahí, ¿no? No hay tanta confianza. ¿Estás trabajando en Cortázar ahora? Estoy trabajando en Cortázar hace ya un año. ¿Por qué te gusta hacer documentales? Ah, es una buena pregunta. Yo creo que los escritores que yo elijo, y voy por una hipérbole a la resolución de la pregunta, ¿no? Los escritores que yo elijo son una excusa para hablar de otra cosa. Bayer es una excusa para hablar del siglo. La película, los cuentos del timonel, son un reflejo del siglo en la mirada de Bayer. Es el siglo visto desde tiempos de Alvear hasta el tercer gobierno de Perón por la mirada de un libertario. Podría haber elegido otra, elegí esa que es la que me gustaba. En el caso de la película de Borges, lo que se analiza es la actitud de los intelectuales frente al conocimiento. La película en realidad no es sobre Borges. Y ahora con Cortázar, ¿qué vas a querer decir? Es la relación de la izquierda con el siglo. Te metiste en la parte política. Todas son políticas. Todas, claro que sí. Sí, son personajes emblemáticos además, absolutamente. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. El cuento del timonel se llama la peli, habrá que ir a verla. El personaje interesante es Valdo Bayer, directora Pimontes Bradley. Todo dicho, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.